¿Qué pasa con el comandador Greco Ramírez? ¿Actualmente en Cielo? No, fíjate que no. Lamentablemente el pacto de modernización y seguridad en el transporte, lamentablemente te digo, se quedó suspendido. Y se suspendió por todos esos acontecimientos que han venido sucediendo en el transporte que se convirtieron en prioridades. Entonces, se convirtió en prioridad el tema de la regularización del irregular, la legalización del ilegal. Se convirtió en ilegal. También vino cambio de autoridad en la Secretaría de Movilidad. Y ahorita estamos más bien enfrentados en un problema de orden judicial, tratando de echar abajo un acuerdo que se quiere imponer encima de la ley para legalizar lo ilegal, que son esas unidades en transporte. Entonces, yo espero que entre un poco la prudencia en todos. El transporte no quiere pelearse, pero también tiene que defenderse. Yo espero que hagamos un esfuerzo de pacificación y a ver si a partir de febrero, ya después de este primer año del gobierno, empecemos a retomar los programas y empezar a encauzar dentro de la ley todas las acciones que nos permitan tener un mejor transporte. Lamentablemente, el transporte de Moreno sigue siendo de los más atrasados. En cuanto a servicio, sí tenemos unidades en buenas condiciones, tenemos algunas ventajas, pero lo que es el servicio en sí, cada vez es más prolongado el tiempo de duración, es más tardada la gente en llegar a sus lugares, y la ciudad carece de infraestructura donde poder circular con rapidez. ¿Por qué no nos sentamos a ver todo eso y vamos resolviendo el problema? ¿Cuál es el momento de la seguridad en el transporte de su mano? Bueno, sigue siendo mala, siempre ha sido mala. Peor sería que ya pararon mejor el servicio por lo peligroso que está. Pero tenemos asaltos a bordo de unidades, cada semana de 15, 17, 20 asaltos aquí en la zona metropolitana, y lamentablemente la zona de Cuatro y Jocutla son iguales. Tenemos algunos secuestros todavía de unidades que nos siguen, pero así llevando la delincuencia y nos saca dinero por revisárselas. Tenemos en algunos casos también de la zona oriente y aquí de Cuernavaca cobro de piso. Pues sí hay problemas todavía. Que esperamos, y ya hemos hablado con el gobierno, que hagamos un trabajo conjunto para evitar que eso suceda. El gobierno solo no puede y nosotros solo estamos. Pues sumemos esfuerzos, hagamos lo necesario para batir ese problema de inseguridad. ¿Cuántos restos de cobro de piso han tenido? Pues mira, depende, depende. Ya lo estamos atacando, ¿sabes cómo? Cerrando las bases. Ya no tenemos tantas bases como antes, ¿no? Antes las bases nos servían para regular el servicio, para tomar cuentas, cobrar a los choferes sus vueltas. Ahora ya lo cerramos porque ahí eso nos iba a atacar. Pues te pedían de 7, 15, hasta 7 a 15 mil pesos por semana, por no hacerte nada. Y esto es lamentable, que el gobierno del estado no pueda combatir principalmente lo que es la prevención del delito. Pues sí, y ahí es donde queremos sumarnos. Yo te aseguro que si nos sumamos en programas conjuntos del gobierno del estado y nosotros, sí lo vamos a poder resolver. El programa este, por ejemplo, de unidad segura, que tenemos por implementarse el operador confiable, va a ayudar muchísimo. Y si después de ahí entramos a las terminales y bases seguras, vamos a ir acabando con eso, ¿no? Pero son programas que implican coordinación, implican que el gobierno apoye, y que tengamos conciencia de que hay que hacer un trabajo para poderlo conseguir. Hay forma de resolver el problema, lo que no hay es todavía interés de hacerlo en forma pública.